¡Ya vienen! ¡Puedes hacerlo, Cole! ¡Vamos, ahora! ¡Ahora es tu oportunidad, Cole! Base completamente sellada. Estado de alerta alfa. Todo el personal de seguridad preséntese de inmediato. ¡Cole! ¡Encuentra la forma de llegar arriba y entrar a esta sala de control! ¡Colecito neutralizado! ¡Sin contacto, señor! ¡Vad con ellos! Si estuviera haciendo yo esto, ya estaría en lo alto de la escalera. Base completamente sellada. Estado de alerta alfa. Todo el personal de seguridad preséntese de inmediato. ¡Eso que estáis contigo! ¡Los traigo niquias, amigo! ¡Atenido alcanzado! ¡Je! ¡Ahora despejada! ¡Concierto! ¡Están entrando enemigos por la puerta! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Ataque! Cole, ¿dónde estás? ¡Necesitamos tu ayuda ahora! Cole, ¿dónde estás? ¡Necesitamos tu ayuda ahora! ¡Mierda! ¡Ese motor va a estallar! ¡Despejad la sala ahora! ¡Cole, ponte a cubierto! ¡Vamos, vamos! Puertas a ti, medios de emergencia cerrándose ¡Evacuen a su punto de seguridad designado! ¡Date prisa! ¡Cole, date prisa! ¡Ven aquí! ¡Date prisa! ¡Puedes hacerlo, Cole! ¡Date prisa! ¡Hijo de perra! ¡Estamos jodidos! ¡Cállate, Crispy! ¡Cole! ¡Cole, quiere que haber un interruptor para desactivar! ¡Mierda! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡¿Qué demonios este?! ¡Crispy, ¿dónde estás?! ¡Cole! 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 ¡Está jodido! ¡Tengo que quitarme esto! ¡Me cuesta respirar! ¡Cole! ¡Ayúdame! ¡Cole! Centro de mando a equipo Bravo, informen de su situación. Aquí Cole, señor. Especialista Cole. ¿Dónde está Ramírez? Muertos, señor. Están todos muertos. Equipo de emergencia Bravo, no recibimos su última transmisión. ¿Cómo dice? ¡Repita! Equipo de emergencia Bravo, no recibimos su última transmisión. ¡Repita, por favor! ¡Muchil dentro! ¡Muchil dentro! ¡Muchil dentro! ¡Ok! ¡Cole! ¡Por favor! ¡Cole! ¡Aplausos! Ya debería se hacer. ¡Cole! ¡No! ¡Orga! Delta y Bravo respondan por favor ¿Se reciben? Si reciben este mensaje pasense al sistema de comunicación de la red interna de Trimla Repito, pasense al sistema de comunicación interno de Trimla Equipo de emergencia Delta a centro de mando Necesitamos ayuda, repito, necesitamos ayuda Tenemos enfrente unas fuerzas considerables y nos hemos replegado hasta una posición descendible Necesitamos apoyo inmediato Venid cabrones, hay para todos Joder, otro de emergencias ¡Alto el fuego! ¡Es uno de los nuestros! Hostia, que contento estoy de ver una cara familiar Y estaría más contento si viera más de una Nos cogieron por sorpresa Alguna criatura nos tenía inmovilizados ahí abajo ¿Creatura? Eso era un extraterrestre capitán Tenemos que cargar esas torretas de artillería para detener a los siguientes Aquí vienen de nuevo, Cole, quédate cerca A la derecha No se puede reírme con nosotros A la derecha ¿Qué es eso? El ejército ¡Creatura! ¡Sinhalo! ¡Fuera la altura! ¡Sinhalo! ¡Haz! ¡No! ¡Puera la altura! ¡No! 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 El reto es el reto. ¡Pero de la puta! ¡Todo el torre! ¡Ve arriba! ¡Porte de munición y carga esas corretas! ¡Vacíos! ¡Puede estar jugando! ¡Esperto! ¡Otro iluminado! ¡Puede que el reto es el reto! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Para derecha! ¡Criado a la izquierda! ¡No se han alcanzado! ¡No hay problemas! ¡No se han PVD! ¡Aquí está la derecha! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Aquí está la derecha! ¡Puede aquí! ¡Llado a la izquierda! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡A derecha, a la derecha! ¡Puede aquí! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡A derecha! Colt, has descubierto el problema. Ahora busca herramientas para repararlo. No es difícil de arreglar, Colt. Busca herramientas para reparar los daños. ¡Buen trabajo, Colt! ¡Ya funciona! Ahora contacta con Bridges. ¡Atenidos! ¡Entendido abatido! ¡Contacto! Centro de mando, aquí el equipo de emergencia Delta. ¿Me recibe? Recibo, capitán. Hemos encontrado un arsenal en sus proximidades. Diríjanse allí para abastecerse. Estamos trabajando para sacarles ya. ¡Entendido! Marco, haz buen uso de ese cañón. Prefiero subir a nosotros. Reconozcamos esa zona de almacenamiento. ¡Sígueme, Colt! ¡Enemigos! ¡Amenaza eliminada! ¡Hora despejada! ¡Hora despejada! ¡Hora despejada! ¡Ya está! Esto ya me gusta más. Coge algunos explosivos. Te cubriré desde aquí. ¡Intacto! ¡Esté! ¡They see! ¡Berrido abatido! ¡Atento! ¡Suscríbete! Bien, ahora a colocar ese explosivo. ¡Sígueme! ¡Suscríbete! Cole, pásame el explosivo y sube a esa torreta. Zona consolidada. Muy bien, Cole. Prepárate mientras coloco el explosivo. De acuerdo, Cole. Apunta y dispara a ese explosivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muistad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sacol! ¡Mueve el trasero! ¡Marco, espabila! ¡Adelante! ¡Fuego de cobertura! 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 ¿Qué demonios era esa cosa? No sé, pero podría haber sido lo mismo que mató a mi equipo Sea mejor que salgamos de aquí ¡Fuego de cobertura! 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 ¡Adelante! ¡Equipo Delta aquí centro de mando! ¡Adelante! Mi equipo está muerto Cone y yo vamos para arriba ¡Chu hacéis! ¿Ju me recibe? ¡Repita, capitán, le hemos perdido! ¡Maldición! ¡Repita! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Ern Civilization! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Escaneando. Mutaje no detectado. Extrayendo mutágeno. No estaré, por favor. Alerta. No se puede completar la extracción. Poner al espécimen en cuarentena de inmediato. Un superviviente. Interesante. Soy el Dr. Cray, jefe de la División de Armas Biológicas. Veo que portas el virus. ¿Ya comenzaron a arderte los pulmones? Debe llegar hasta mí. Pronto. No. 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 Pues nada. No. No. ¡T again! No. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No pueden hacer esto! ¡No quiero morir! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¿Qué hemos hecho? Por favor, haremos lo que sea. Alguien, a quien sea, ¡socorro! ¿Por qué están haciendo esto? Al final nunca fui a París. Por favor, tengo dos hijos. Mi mujer... ¡Mi hijo! ¡Por favor, no! ¡No! Debe tener cuidado. La infección puede dominarlo por completo. La antitoxina solo le proporcionará un alivio temporal. A medida que empeore su estado, perderá el control sobre su humanidad. Así que dése prisa, señor Cole, si desea vivir. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Acceso concedido ¡Gracias! 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 Las últimas fases del virus hacen al sujeto más ágil y agresivo. Una perfecta herramienta para extender la infección. Pero eso no dura mucho. Lo suficiente para extender el virus. El ciclo continúa después a través de su cadáver infectado. Un caldo de cultivo para crear aún más vástagos difusores del virus. Alguien de arriba. No importa. Nuestros soldados se ocuparán de ti. Pero ha sido infectado. Aún mejor. Sí, aún mejor. ¿Debería tener compañía nuestro invitado? Sí. Muy apropiado. No. 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 Pero no giramos. No. 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 Thereotas Stein. No. Todas H Dios mío Señor Cole, los soldados de los Illuminati están destruyendo la base Eliminando las pruebas de su existencia y del antiguo pacto Si destruyen el conducto de energía del ascensor No podrá llegar a mi laboratorio y recibir su cura Deténgalos y luego encuéntreme ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Cole, encontrará el conducto de energía siguiendo por el corredor Las fuerzas de los Illuminati están cerca Debe detener su traición ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.